Ya no me importa nada Ni el día ni la hora Si lo he perdido todo Me has dejado en las sombras Te juro que te pienso Hago el mejor intento El tiempo pasa lento Y yo me voy muriendo Si llega la noche y tú no contestas Te juro me quedo esperando tu puerta Vivo pasando las noches en vela Sigo cantando bajo la luna llena Súbeme la radio que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Huyendo del pasado En cada madrugada No encuentro ningún modo De borrar nuestra historia Hey, a su salud bebiendo Mientras me quede aliento Solo te estoy pidiendo Romper este silencio Yo no te miento Todavía te espero Sabes bien que te quiero No sé vivir sin ti Yo no sé vivir sin ti Yo no te miento Yo no te miento Todavía te espero Sabes bien que te quiero No sé vivir sin ti Súbeme la radio que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio This is for the dirty girls All around the world Here we go Dirty, dirty, dancing Not the day, not the night And she acting like she don't sleep She's fine when she dreams She's in someone, she's on top of me She don't wanna love, she just wanna touch She's a greedy girl to never get enough She don't wanna love, she just wanna touch She got all the mood to make you give it up She's a dirty, dirty, dancer Dirty, dirty, dancer Never ever lonely She's a dirty, dirty, dancer Dirty, dirty, dancer Never be your only She's a dirty, dirty, dancer Dirty, dirty, dancer Never ever lonely She's a dirty, dirty, dancer Dirty, dirty, dancer You'll never be your only It's a game that she plays She can win with her eyes closed It's insane how she takes She can turn you to an animal She don't wanna love, she just wanna touch She's a greedy girl to never get enough She don't wanna love, she just wanna touch She got all the mood to make you give it up She's a dirty, dirty, dancer Dirty, dirty, dancer ¡Suscríbete al canal! 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 She's in someone, she's on top of me She don't wanna love, she just wanna touch She's a greedy girl to never get enough She don't wanna love, she just wanna touch She got all the mood to make you give it up She's a dirty, dirty dancer, dirty, dirty dancer Never ever lonely She's a dirty, dirty dancer, dirty, dirty dancer Never ever lonely She's a dirty, dirty dancer, dirty, dirty dancer You'll never be your own land It's a game that she plays She can win with her eyes closed It's insane how she takes She can turn you to an animal She don't wanna love, she just wanna touch She's a greedy girl to never get enough She don't wanna love, she just wanna touch She got all the mood to make you give it up She's a dirty, dirty dancer, dirty, dirty dancer Never ever lonely She's a dirty, dirty dancer, dirty, dirty dancer Never be your own land She's a dirty, dirty dancer, dirty, dirty dancer Never ever lonely She's a dirty, dirty dancer, dirty, dirty dancer You'll never be your own land Never be your own land She'll never satisfy You better do it right Before you're lonely No, she never satisfy You better do it right Before you're lonely I know you want me I made it obvious that I want you to So put it on me Let's remove the space between me and you Now rock your body Damn, I like the way that you move So give it to me Cause I already know what you wanna do Here's the situation I've been to every nation Nobody's ever made me feel the way that you do You know my motivation Give up my reputation Please excuse me, I don't need to be rude But tonight I'm lovin' you Oh, you know That tonight I'm lovin' you Girl, you You know That tonight I'm lovin' you Oh, you know That tonight I'm lovin' you That tonight Ooh, you know That tonight I'm lovin' you You're so damn pretty Oh If I had a time Then baby It would be you I know you're ready Ooh, nah, nah If I never love Then baby You'll be true Yeah, yeah, yeah Here's the situation I've been to every nation Nobody's ever made me feel the way that you do Make me feel the way that you do You know my motivation Give up my reputation Please excuse me, I don't need to be rude What tonight I'm lovin' you Ooh, yeah Baby You got me That tonight I'm lovin' you You, 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 you You, you, you That tonight I'm lovin' you Oh, you know That tonight I'm lovin' you Yeah Oh, you know Tonight I'm lovin' you Okay, tonight it's on Let's just turn off all the phones It's just me and you alone And ain't nobody else's home See, I've been around the world Never seen this kind of girl So, yo, if looks could kill Murder me with your sex appeal See you strip, I lose control Bite that nip, I won't let go Kiss your neck, kiss on your ear Heavy breath, I take you here Feel you scratch all on my back And that's all I know That's all I can like that So, bring it back All I gotta do Don't you know I got your grenade Play for ya Ooh I threw my head on Play for ya You know Hey, baby, tonight DJ got his wallet Falling in love again Don't you know Tonight I'm lovin' you Ooh I threw my head on Play for ya You know Hey, tonight I'm lovin' you DJ got his wallet Falling in love again I know Tonight I'm lovin' you Tonight I'm lovin' you And tonight I'm lovin' you Lovin' you was easy Thought you'd never leave me Yeah, yeah Wrapped around my finger I see you when I see ya Yeah, yeah Now I'm here and around And you've been riding around I didn't think I missed you Now I'm feelin' like a fool Ooh Hit me like a heart attack When you finally left me, girl Thought I'd never want you back But I don't wanna live in a world without you I don't wanna live in a world without you I don't wanna live in a world without you Never really noticed All the little things you did You did Never bout you notice Always was around my friends My friend Lovin' you was easy Thought you'd never leave me Yeah, yeah Wrapped around my finger I see you when I see ya Yeah, yeah Now I'm here and around And you've been riding around I didn't think I missed you Now I'm feelin' like a fool Ooh Hit me like a heart attack When you finally let me, girl Thought I'd never want you back But I don't wanna live in a world without you I don't wanna live in a world without you I don't wanna live in a world without you Never really noticed All the little things you did You did Never bout you notice Always was around my friends My friends Now I'm here and around And you've been riding around I didn't think I missed you Now I'm feelin' like a fool Ooh Hit me like a heart attack When you finally left me, girl Thought I'd never want you back But I don't wanna live in a world without you Yeah I don't wanna live in a world without you Ooh I don't wanna live in a world without you Never should've let you slip away Living in a world that's turned to grey Little did I know it hurts so bad Ooh You hit me like a heart attack When you finally let me, girl Thought I'd never want you back But I don't wanna live in a world without you But I don't wanna live in a world without you I don't wanna live in a world without you I don't wanna live in a world without you I don't wanna live in a world without you I don't wanna live in a world without you I don't wanna live in a world without you I don't wanna live in a world without you I don't wanna live in a world without you I know you want me I made it obvious that I want you to So wait on me Yo te miro, se me corta la respiración Cuando tú me miras se me sube el corazón Y en un silencio tu mirada dice mil palabras La noche en la que te suplico que no salga el sol Bailando, bailando Tu cuerpo y el mío llenando el vacío, subiendo y bajando Bailando, bailando Ese fuego por dentro me va enloqueciendo, me va saturando Con tu física y tu química también tu anatomía La cerveza y el tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más, ya no puedo más Con esta melodía, tu color, tu fantasía Con tu filosofía, mi cabecita vacía Y ya no puedo más, ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, tener contigo una noche loca Y besar en tu boca Yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca Con tremenda nota Oh, 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 oh Oh, 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 oh Tu me miras y me llevas a otra dimensión Tus sentidos aceleran a mi corazón Qué ironía del destino no poder tocarte Abrazarte y sentir la magia de tu olor Bailando, bailando Tu cuerpo y el mío llenando el vacío Subiendo y bajando Ay, bailando, bailando Ese fuego por dentro me va enloqueciendo Me va saturando Con tu física, tu química, también tu anatomía La cerveza y el tequila y tu boca con la mí Ya no puedo más Ya no puedo más Con esta melodía, tu color, tu fantasía Con tu filosofía, mi cabeza está vacía Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, tener contigo una noche loca Y besar tu boca Yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, tener contigo una noche loca Y besar tu boca Oh 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Yo me quedo contigo aunque sea prohibido No digas que no No me digas adiós No me digas adiós Que tus labios no mienten Yo sé lo que sientes No digas que no Yo solo te pido conmigo No me digas que no quiero arreglar la situación De ser en ti Ese fuego y esa pasión Que antes sentías cuando me mirabas Que antes sentías cuando me tocabas Si te vas no sé qué haré Eres la razón por la cual seguiré Aquí esperando por ti Hasta que tomes tu decisión y vengas a mí No me digas que no No me digas que no Yo me quedo contigo aunque sea prohibido No digas que no No me digas adiós No me digas adiós Que tus labios no mienten Yo sé lo que sientes No digas que no Un consejo Cada lo que sienta su corazón Lo que sienta su corazón Sin hacer ruido Acércate Que ella grita Vete conmigo Si lo consigo Puedo ser tu novio Tu amante O tu amigo Ella me mira Yo la miro Suspiros Sentidos Nos revolcamos En la cama Y se me aceleran Los latidos Mírame No me digas que no Que la noche acaba de empezar Nos espera nuestra habitación Tu mirada dice que quieres No me digas que no No me digas que no No me quedo contigo aunque sea prohibido No digas que no No me digas adiós No me digas adiós Que tus labios no mienten Yo sé lo que sientes Bueno eso fue todo el video Si te gustó la canción Aquí abajo Está en la descripción Y no te olvides de comentar Y de ser nuestro poder Quieres que saquemos Dale like Y suscríbete Si es la primera vez que Hice este video Porque tenemos más Puedes seguirnos por este canal Y por el Facebook Si este 14 de febrero Te olvidaste de darle un regalo A tu enamorado Enamorado No le mandes flores No le des chocolates No le regales peluches Por último No le des tu amor Mándale nuestro video Mándale un besito De parte de JC Te pido de rodillas Luna no te vayas Alúmbrale la noche A ese corazón Desilusionado A veces maltratado No te perdonaré Si me dejas sol Con los sentimientos Con los sentimientos Que pasan como el viento Lo revuelven todo Y me vuelven loco No me digas que no No me digas que no No me digas que no Yo me quedo contigo Que sea prohibido No digas que no No me digas adiós No me digas adiós Que tus labios no mienten Yo sé lo que sientes No digas que no No me digas que no Yo me quedo contigo Que sea prohibido No digas que no No me digas adiós No me digas adiós Que tus labios no mienten Yo sé lo que sientes No digas que no Ay, ay, ay No me lastime más el corazón Que no tengo siete vidas Como un gato Ni mala intención Tarararararara Yo no soy como un foquete De tu diversión No me trates como un niño Que he perdido Vas en dirección Loco Por pisar tus labios Sin que quede nada Por dentro de mí Entiendo de lo todo Yo No te perdonaré No te perdonaré Si me dejas por dentro Con ese dolor No te perdonaré Si me vuelves loco Ay, 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 ay Te pido de orillas Luna, no te vayas Alúmbrale la noche A ese corazón Desilusionado A veces maltratado No te perdonaré Si me dejas solo Con los sentimientos Que pasan como el viento Lo revuelven todo Y me vuelven loco No me digas que no No te perdonaré ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Can you sing with me? CL 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 ¡Gracias! 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 Te busqué en el infinito Y en las huellas de tus labios En uno de tus cigarrillos Esperando hasta el cansancio Y tú me has echado al olvido Y la suerte se me escapa en un suspiro Y tú te me bastes las manos Y la vida se me rompe en mil pedazos Y yo, lloro por ti Enseñando que lo nuestro tiene el mundo en medio Y yo, lloro por ti Una luna alejada en tu mirada Y yo, lloro por ti Y yo, lloro por ti Enseñando que lo nuestro tiene el mundo en medio Y yo, lloro por ti 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 ¡Gracias! 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 Hoy me dijeron que te vieron en la arena En la fiesta de la playa luna llena Con secuencia de ese gran efecto Y dance, 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 dance Hay calor en la ciudad, hay calor en la bahía Venga que siga la fiesta de noche y de día Fusión internacional, baila que trae la alegría Venga que siga la fiesta de noche y de día Baila de noche y de día Hoy me dijeron que en la noche tú eres la reina Que tú mueves la cintura con indecencia Llegó la noche y un efecto y se detiene el tiempo Tú no estás dispuesta a bailar sola Sientes el ritmo y te descontrolas Tú eres la envidia meñándote toda Por eso dance, 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 dance Hay calor en la ciudad, hay calor en la bahía Venga, nos fuimos de fiesta, de noche y de día Fusión internacional, baila que trae la alegría Venga, que siga la fiesta, de noche y de día Baila de noche y de día Hay calor en la ciudad, hay calor en la bahía Venga, nos fuimos de fiesta, de noche y de día Fusión internacional, baila que trae la alegría Venga, que siga la fiesta, de noche y de día Baila de noche y de día Baila de noche y de día Solo en tu boca, yo quiero acabar Todos esos besos que te quiero dar A mí no me importa Que duermes con él Porque sé que sueñas Con poderme ver Mujer, ¿qué vas a hacer? Dicídete pa' ver Si te quedas, si te vas Si no, no me busques más Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy Mi amor, bailamos hasta las diez Hasta que duelen los pies Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy Mi amor, bailamos hasta las diez Hasta que duelen los pies Cuando te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Cuando te duelen el corazón Y conmigo te duelen los pies Solo con un beso Ya te haría acabar Ese sufrimiento Que te hace llorar A mí no me importa Que vivas con él Porque sé que mueres Con poderme ver Mujer, ¿qué vas a hacer? Dicídete pa' ver Si te quedas, si te vas Si no, no me busques más Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy Mi amor, bailamos hasta las diez Hasta que duelen los pies Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy Mi amor, bailamos hasta las diez Hasta que duelen los pies Cuando te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Cuando te duelen el corazón Y conmigo te duelen los pies Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy Mi amor, bailamos hasta las diez Hasta que duelen los pies Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy Mi amor, bailamos hasta las diez Hasta que duelen los pies Cuando te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Cuando te duelen el corazón Y conmigo te duelen los pies Cuando te duelen los pies Cuando te duelen los pies Yo quiero acabar Ese sufrimiento Que te hace llorar Pueden pasar tres mil años Puedo deslizar a otros lados Claro, nunca te olvidaré Claro, nunca te olvidaré Pueden borrar mi memoria Pueden borrarme tu historia Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Cómo olvidar tu sonrisa Cómo olvidar tu sonrisa Cómo olvidar tu miradur Cómo olvidar que rezaba Para que no te marcharas Cómo olvidar tu sonrisa Cómo olvidar tus locuras Cómo olvidar que volaba Cómo olvidar que aún te quiero Venes que a vivir más que a morir Pueden pasar tres mil años Puedes pasar dos lados Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Puedes echarme de tu vida Puedes negar que me querí Oh, pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Pero sabes que nunca te olvidaré Cómo olvidar tu sonrisa Oh, como olvidar tu sonrisa Oh, como olvidar tu sonrisa Como olvidar tu sonrisa ¿Cómo olvidar que aún te quiero? Más que a vivir, más que a mí. Pueden pasar tres mil años, puedas pisar en otros lados, pero nunca te olvidaré. Pero nunca te olvidaré. Pero nunca te olvidaré. Pero nunca me olvidaré. Pero nunca te 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 olvidaré. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video